Johnny Herrera sumamente enojado por el penal no sancionado contra Colo Colo. Bienvenidos a un nuevo video de Colo Colo TV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita. Así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del álbum. Colo Colo logró vencer a Audax Italiano en un encuentro que finalizó en medio de una gran controversia por una posible mano no sancionada a favor del equipo visitante. Johnny Herrera, junto con el equipo de Todos Somos Técnicos, debatió sobre la jugada y el ex portero afirmó que el juez José Cabero tomó una decisión equivocada. Según el ídolo de la U, Agustín Boussat tocó el balón con su brazo y amplió el volumen de su cuerpo, lo que debería haber resultado en un penal a favor de los itálicos. Sin embargo, el árbitro no consideró que hubo falta y el partido terminó 2-1 en favor del equipo local. La imagen es buena, enfoquen aquí por favor. Manuel, ¿qué piensas? ¿Vas a decirme que esto no es penal? Van a seguir diciendo que fue casualidad, expresó el ex portero de la Universidad de Chile. No bromen, es un penal clarísimo. Estaban discutiendo una jugada que ni siquiera habían visto, asumiendo que el balón había tocado el hombro, expresó el comunicador. Es decir, amigos, esto es un penal evidente en cualquier lugar. ¿Qué más claro que esto? Continúa Herrera expresando su opinión. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre Colo Colo. ¡Suscríbete al canal!